Hola que tal, bienvenidos. Tenía tiempo queriendo hablar de este disco porque del primer álbum publicado anteriormente había hablado y había hablado muy bien de él y afortunadamente en 2017, un poco ya antes de cuando vean este disco que digo este video. En 2017 la banda Exist que ha sido un poquito olvidada a pesar de que su cantante y guitarrista en algún tiempo estuvo girando con el tributo a Ted que se llamaba Death to All. Es la banda de ese sujeto de cuyo nombre no puedo acordarme en este momento, pero Exist debuta con su álbum Sunlight en el 2013 y me parece, como ya lo dije en su momento, un álbum fabuloso. La continuación a dicho disco es So True So Bound del 2017. Y la verdad no demerita para nada. Es una banda norteamericana que absolutamente mezcla de forma muy interesante, por si no han escuchado el Sunlight, mezcla de forma muy interesante el jazz, el progresivo y el death metal. Death metal, no el metal. O sea, no estamos hablando de una banda experimental. Estamos hablando de una banda que es heredera completamente de toda la historia de álbumes como Focus, como Unquestionable Presence, como Spheres de Pestilence, como primeros álbumes de Believer que estaban muy enfocados a esa mezcla, si se me fue alguno, perdón, pero bueno, la idea está ahí precisa. Están muy apegados a de verdad traer elementos al death metal. No convertirse en una banda progresiva o en una banda jazz o en una banda experimental. So True So Bound nos muestra una banda más madura. Al ser su segundo álbum y trabajar prácticamente con el mismo núcleo de músicos, se van a encontrar con una pieza fenomenal, absoluta, muy completa. Una banda que sigue rayando en el estatus de culto a pesar de que pudiera tener un poco más de reflectores dada la calidad de la música que están haciendo. Es un disco que contiene ocho tracks y que cada uno de esos tracks te va mostrando una historia completamente distinta. Puedes encontrar tracks un poquito más compactos, más concisos, en los cuales hay una instrumentación un poquito más apegada al death metal. O puedes encontrar incursiones un poco más experimentales de canciones de canciones de un arribita de los diez minutos. Eso crea un álbum bastante completo. Pero les repito, actualmente te puedes encontrar con muchas bandas que hacen este tipo de fusiones o experimentación de forma maravillosa y muy bien lograda. Pero que de repente despegan un poco lejos, empiezan a despegar y alejarse un poco de lo que el metal es, ¿no? Como una figura preponderante. Xyz trabaja, y es algo que me apasiona mucho de esta banda, trabaja como esas bandas que no quieren dejar realmente de hacer música directa, brutal, pesada, totalmente influida por el death metal y que a la vez quieren expandir sus horizontes. Quizás ahora que también hemos hablado en este canal de Persephone, esa banda de Andorra, yo creo que Xyz tiene ese mismo nivel en cuanto a calidad de ejecución y compositiva. Y este tipo de bandas, hablando de Persephone y de Xyz, le dan al metal esa idea de la verdadera incorporación de elementos sin perder el sentido del metal en sí. Como les digo, hay muchos, el metal ahora está dominado por fusiones y por géneros, sobre géneros, sobre géneros y eso está bien, ¿no? Es metal muy moderno. Yo aprecio mucho a esta banda Xyz y sobre todo su segundo disco So True, So Bound, de hacer este tipo de música. Un disco tan concreto, tan interesante, hecho de una forma tan inteligente, pero a la vez tan pesada, tan directa. Yo les recomiendo mucho que si no han escuchado ninguno de los discos de Xyz, ni el Soundlight, ni el So True, So Bound, vayan a escucharlos. Si te gusta este tipo de metal que te estoy describiendo, yo sé que lo vas a disfrutar mucho y que podamos hacer que este tipo de bandas, que de repente son un poco menos reconocidas, tengan... se acerque más gente a ellos. Gente que de verdad esté dispuesta a apreciar este tipo de hechura dentro del metal y dentro de la música extrema en el mundo. Escuchen, Xyz, So True, So Bound, del 2017. Gracias, nos vemos.